Nuestro Salvador y Redentor Satanás no puede dañar la mente de quienes no se entregan a él Los intereses más vitales para vosotros, individualmente, están bajo vuestro propio cuidado Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento Todas las legiones satánicas no pueden haceros daño a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás Nunca sobrevendrá vuestra ruina a menos que vosotros consintáis Si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos Mirad si esto es importante Cuando hay una intervención satánica que nos puede llegar a dañar Solo nos puede dañar si nosotros nos entregamos a él por alguna situación Si no, con Dios no puede Y esas circunstancias a nuestro alrededor que tanto nos influyen, nos hacen caer Nosotros podemos estar en ellas sin mancharnos No ir a buscarlas, evidentemente Pero no caer en ellas por el poder de Dios No es la fe de Jesús, dice este subtítulo La aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción a Cristo Entonces la salud del alma, que proviene de recibir y seguir los principios puros Se revela en palabras y acciones de justicia La fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de una mente sobre otra Hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona Los miembros de iglesia que confían en esta ciencia pueden ser considerados sanos en la fe Pero esa fe no es la de Jesucristo La fe de ellos es una fe en las obras que Satanás está haciendo Está presentando gigantescos errores y engaña a muchos mediante los milagros que hace Él hará cada vez más esta obra Una iglesia sana está compuesta por miembros sanos Por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal en la verdadera piedad Así debe ser una auténtica iglesia El hipnotismo y sus peligros Pongámonos en guardia Hay una nota aquí abajo que nos dice Para tener una idea aproximada del sentido de la palabra psicología usada aquí por la autora El lector debe tener en cuenta las connotaciones y acepciones que ésta tenía entre 1850 y 1880 Entonces se la relacionaba a menudo con el mesmerismo Hipnosis y la frenología Pues bien, vamos a ver un poco de esto Donde nos dice En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia Vestidos con un ropaje científico Necesitamos cuidarnos en todos lados Mirad que esto en su tiempo Ya sucedió Se describían estos conceptos de hipnosis, etc. Como que era ciencia Pues vais a ver a medida que presentemos algo más sobre este tema de puertas dimensionales Cómo se está haciendo exactamente lo mismo ahora Pero de una forma impresionante Vais a quedar impresionados precisamente De ver con qué forma nos explican científicamente O quieren hacer decir que es científico Algo que en verdad es totalmente satánico Vais a quedar realmente impresionados Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas Y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente Mediante ellas se arrastra como serpiente Imperceptiblemente para corromper la obra de Dios Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias Ha sido bien planeada Mediante el conducto proporcionado por la frenología La psicología y el mesmerismo Llega más directamente a los miembros de esta generación Y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia ¿Qué es esto del fin del tiempo de gracia? El momento en que toda persona ya no podrá cambiar de bando Este momento se está aproximando pero aún se puede cambiar de bando Al menos que se haya pecado contra el Espíritu Santo y allí se acabó Mientras Aún es posible eso Pero daos cuenta Que ese poder dice De Satanás Será precisamente como nunca en ese tiempo final Preparémonos Porque veremos engaños satánicos De una magnitud tremenda Las mentes de miles de personas Han sido envenenadas por este medio Y conducidas al paganismo Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente Satanás que está listo para aprovechar cualquier ventaja Se introduce y trabaja en un lado y en otro Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente Debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo No se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y milagros mentirosos Con todo engaño de iniquidad Note la influencia de estas ciencias Apreciado lector Porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás El descuido de la oración Hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas Y abran las puertas ¿a qué? A la tentación Cuando hablamos de puertas dimensionales Tantas veces no lo aplicamos A nuestra propia persona Abrir las puertas a la tentación La oración es básica En muchos casos la imaginación es cautivada Por la investigación Científica Y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes Se exaltan mucho las ciencias que consideran la mente humana Estas son buenas ubicadas en el lugar que les corresponde Pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumento Para engañar y destruir las almas Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo Y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada Mirad, Satanás que busca siempre La adoración, siempre El mundo que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal Hipnotismo Nunca estuvo tan corrompido como ahora Mediante estas ciencias se destruye la virtud Y se colocan los fundamentos del espiritismo Pues bien, vamos a terminar aquí Porque sé que las lecturas se hacen más pesadas Pero creo que es muy importante que vayamos percibiendo los detalles de estas citas Porque nos están preparando para protegernos de estos engaños satánicos Para saber discernir lo que es una cosa que proviene de Dios y otra que no Y de cómo nuestras puertas internas pueden quedar afectadas Si nosotros desconocemos lo que Dios nos quiere decir Busquemos el conocimiento de Dios Oremos, acerquémonos a Él Iremos viendo cada vez más que esos engaños de Satanás van a aumentar Si no nos preparamos, vamos a sucumbir Antes habéis visto en el apartado de noticias Como precisamente Ahmadinejad hablaba del retorno de Jesús Pues mirad cómo el mundo va a quedar embaucado Por esa gran manifestación satánica Haciéndose pasar por el Mesías Pero para que eso suceda y engañe a todos Habrán cosas previas que van a causar ya Que las mentes de las personas estén súper predispuestas para ese momento Y esa es la crisis Pues bien, que Dios nos ayude a seguir atentos a todo Y ayude a prepararnos para que Satanás no nos coja por sorpresa Y sigamos aún destapando los planes del enemigo Que Dios nos bendiga a todos Gracias 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 Gracias